Y entonces aquí está mi página de Facebook, donde vamos a entrar acá al business, normalmente es aquí en esta partecita, pues como bueno, tengo un montón de páginas y un montón de negocios comerciales, pero pues básicamente para que ustedes creen el suyo, entran a la página de businessbusines.facebook.com, es más fácil para que ustedes ingresen, ahí les va a dar una serie de pasos para que ustedes creen su cuenta, va el correo, contraseña, igual como si estuvieran creando, digamos que una cuenta de Facebook, pues es muy similar. En este caso voy a entrar a uno de los negocios, no quiero que se confundan, ahí yo tengo tres porque trabajo con varios clientes, pero ustedes normalmente pues les va a salir uno, ¿listo? Aquí les va a aparecer este que es como el home o el inicio de nuestro business manager, ¿listo? Al momento de que ustedes arrancan, como que al momento de hacerlo por primera vez, les va a decir, y va a ser muy intuitivo, les va a decir en una parte, deben agregar su página, ¿sí? La página que van a promocionar, la fanpage, recuerden que al momento de hacer anuchas en Facebook debemos tener ya una fanpage, no podemos hacerlo con nuestro perfil personal, tiene que ser una fanpage que es como la sección para las empresas, entonces va a decir, ¿listo? ¿Cuál es la fanpage que nosotros tenemos? La vinculamos y creamos una cuenta publicitaria, ¿sí? Y aquí me van a preguntar, ¿quién es una cuenta publicitaria? La cuenta publicitaria es como una forma que nos da la plataforma para que nosotros podamos dividir los anuncios que hacemos por páginas, ¿sí? O por clientes. ¿Qué funciona? En este caso, que de pronto se trajo un tema de marketing digital, pues tengo varias, porque tengo un cliente, digamos, el de sombreros y pochos de Colombia, ¿sí? Tengo otro cliente que vende ropa, ¿sí? Entonces, como que no los mezclo como para llevar un orden, ¿sí? Y no que se me mezclen todos los anuncios, pues porque no va a ser, digamos, que tan fácil el momento de analizarlos, ver cómo, cuál es el rendimiento, cuál es, cuál corresponde a cuál, ¿listo? Entonces, en este caso voy a entrar a esta cuenta publicitaria, ven, aquí están las cuentas publicitarias y están las páginas vinculadas. A ustedes les va a aparecer la cuenta publicitaria, una sola y su página, ¿listo? Entonces vamos a entrar a este de caro rojas. Voy a usar el ejemplo también de sombreros y pochos de Colombia, que también son artesanías. Y vamos a hacer un anuncio desde cero. Entonces, si ven, aquí es cuando empieza lo complejo, ¿no? Porque hay un montón de métricas y un poco de números que es difícil entender, pero les voy a decir cuáles son las que ustedes más deben revisar, ¿listo? Para que no se enreden con todos los números que nos aparecen aquí. Entonces, vamos a empezar primero con la creación de la anuncio. Entonces, aquí, en este botoncito verde, le dan crear y nos van a salir cuáles son los tipos de objetivo que ustedes quieren elegir al momento de hacer su anuncio, ¿sí? Entonces voy a hablar rápidamente de los objetivos. Entonces, reconocimiento de marca, el alcance. Recuerden que el alcance es que la mayor cantidad de personas nos vean, ¿sí? Personas únicas, ¿listo? Aquí, tráfico es por si nosotros queremos llevar a nuestros clientes alguna página web. De pronto, su página es una, ya está como un e-commerce. Recuerden que e-commerce es que ya está, digamos, que vinculada a una plataforma de pagos digital, virtual, ¿sí? Entonces, de pronto, si ustedes ven, no, es que no es fácil que las personas compren por la página, y listo, pueden hacerlo por tráfico. Interacción. Recuerden que les decía que interacción es que las personas le den me gusta, comentario, compartido en nuestras publicaciones, ¿sí? Instalaciones de la aplicación, que es básicamente, como en Google, promover la instalación de aplicaciones. Generación de clientes potenciales, que es más, nos ayuda a crear una base de datos. Pero, pues, en sus productos de pronto no aplica tanto, que se vayan por este tipo de anuncio. Mensajes, que es promover la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿sí? Como que más personas nos escriban y nos pregunten por los productos. Eso no quiere decir que las personas que nos escriban, pues, de pronto ya vayan a hacer una transacción, ¿no? Digamos que cuando nosotros hacemos este tipo de anuncios, hablamos algo que se llaman los leads, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿qué es un lead? Un lead es como el contacto que ya nos escribió y está interesado en el producto, ¿sí? Entonces, digamos que aquí normalmente hay muchos leads que a veces no son tan efectivos. Entonces, no es como un anuncio tan chévere que nos sirva a nosotros en este caso, ¿listo? La conversión, que ya es más como que primero las personas visiten nuestro local, ¿sí? Si ustedes tienen un local fijo y ustedes quieren que de pronto sea en una zona muy comercial, que hay muchos clientes, ustedes pueden elegir este, digamos que objetivo, para que las personas que están por ahí visiten su local ya que están cerca, ¿listo? Ventas de catálogo, es como en Google Shopping, simplemente que es en Facebook, es como una sección que nos muestra Facebook, donde aparece como si fuera un catálogo, donde muestran los productos, las características, igual pero en la red social. Y las conversiones es cuando, igual, que llevar a la página para que las personas hagan una transacción. En este caso nos vamos a ir por el alcance, ¿por qué? Porque queremos que las personas vean el producto, ¿no? Como que lleguemos a nuevos clientes potenciales y vean lo que nosotros queremos mostrar. Hay una diferencia entre Google y es que en Google nosotros podemos hacer anuncios de texto, sí, no hay problema, pero en Facebook no, en Facebook sí o sí tiene que haber una imagen, ¿listo? Sí o sí. Entonces, aquí vamos a ponerle nombre de la campaña, entonces volvemos con nuestro ejemplo de Mochiles Guayú. Y aquí nos dice cuál es nuestro presupuesto diario o nuestro presupuesto total. Digamos que diario es por, lo pueden hacer como en Google, que dijimos 6600 diarios, ¿sí? Sí, pero esto no va a tener una finalización, sino que va a rodar y rodar y rodar por todo el tiempo que ustedes la tengan activa. Entonces, yo les recomiendo que ustedes pongan presupuesto total. Así lo que hace la plataforma es decir como, bueno, el día que ustedes les digan ya se termina el anuncio y ya, no más, invierte más, porque puede que les invierta, se gasten un montón de dinero que de pronto ustedes no tenían presupuestado. Listo, entonces seguimos aquí. Aquí normalmente, digamos que Facebook tiene una ventaja y es que ya tiene optimizado, digamos que todas sus opciones predeterminadas y es muy efectivo. Entonces, digamos que aquí sí vale la pena hacer caso. Vamos a darle a continuar. Aquí nos dice a qué página nosotros queremos anunciar. Entonces, en este caso, pues, Sombreros y Ponchos de Colombia, que es el ejemplo que tenemos. Y vamos a, digamos que esto es como lo más importante del anuncio. De verdad, es, bueno, esta es una de las cosas más importantes. La otra es, es la imagen y el anuncio que elijamos al momento de hacer nuestra publicación. Entonces, el público, recuerden que al principio les decía como Google normalmente se basa por keywords, palabras claves. En cambio, Facebook se basa más en las intereses que tuvieron al momento de ingresar a la plataforma. Entonces, si ustedes le dieron, me gusta artesanías de Colombia. Digamos que nuestro cliente potencial le gusta artesanías de Colombia y le gusta otra serie de marcas de artesanías. Entonces, aquí, digamos que ese me gusta como tal es como un dato que manda Facebook y dice como esta persona le gustan las artesanías. ¿Listo? Entonces, aquí, volvemos. Ponemos lugares. Recuerden, Colombia es muy grande. No podemos ir, tenemos un presupuesto corto, pues, no podemos llegarle a todo el mundo. Entonces, lleguemos a Bogotá nuevamente. Aquí hay algo chévere en comparación a Google y es que nos permite definir zonas en específico en Bogotá. Esto va a hacer que seamos un poco más efectivos, digamos, que en el anuncio. Entonces, si ven aquí Bogotá, igual, sí que se está muy grande. Entonces, en Facebook podemos poner, por ejemplo, que mi punto de venta está en el centro. Sí, está en la Candelaria. Entonces, voy a buscar aquí dónde está la Candelaria. Aquí está. Digamos que está por el barrio Las Aguas. Entonces, aquí, donde dice fijar marcador, ustedes ponen aquí el puntico y ahí ya simplemente van a llegar. Entonces, si ven 16 kilómetros, es igual, sigue siendo muy alto. Aquí nos permite ponerte 1 a 80 kilómetros a la redonda. Entonces, que ustedes pongan 5. Está perfecto porque, miren, aquí arribita les va a decir el alcance potencial. Esto se va a ir reduciendo a medida que ustedes pongan la segmentación de las personas a las que quieren llegar. ¿Listo? Lo ideal es que si ustedes tienen, no sé, un presupuesto de 500 mil, pues que no se pasen de un alcance potencial de un millón de personas porque es mucho. Y su anuncio no va a ser tan efectivo. Aquí, edad, nuevamente. No pongan 18.65 porque mi producto es muy popular y todo el mundo lo va a comprar. No. Tratemos de enfocarnos a un nicho de mercado que tenga, digamos que la mayor posibilidad de comprar. Entonces, en este caso, mi mochila guayú, volvemos de los 20 y ponemos otra vez de los 35. Que es personas que posiblemente, ¿no? Que están viajando, que también les gustan los productos, que tienen el dinero para comprarla. Aquí, igual, en idioma no les decía que lo pongan. Si, por ejemplo, es el, no sé, ustedes van a vender una mochila guayú solo para mujeres porque es rosadita. O sea, no sé, les pueden poner mujeres, pero pues si son, digamos, en el caso que son mochilas y yo tengo de todos los colores, entonces voy a poner todos. ¿Listo? Si ven, cuando yo pongo solamente mujeres o pongo solo hombres, nuestra alcance potencial cambia. ¿Ven? Porque, pues, cuando pongo todos ya aumentan los dos géneros y hay más personas. Pero que al principio empezamos con 1.600.000 de alcance potencial y ahora que puse la edad me llegó a 900. Entonces, ahí voy bien. ¿Listo? Ahora aquí la segmentación detallada y es esos intereses, esa demografía de cómo se comporta o qué es lo que le gusta a mi usuario al momento de, 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 como de segmentarlo, ¿no? Como que, bueno, ya dijimos que a mi usuario le gustan las artesanías porque es una mochila guayú. Entonces, voy a poner, voy a buscar aquí artesanías, intereses artesanías. Vamos a poner, vamos a ver si nos sale mochila guayú. Aquí no es como, por ejemplo, en Google que nosotros ponemos las palabras que nosotros queramos. Y ya, aquí Facebook sí tiene como unas palabras, digamos que ya predeterminadas dentro de su sistema que tenemos que ver si están o no están. Entonces, si vieron mochila guayú no está. Vamos a poner nuevamente artesanías y me van a salir muchas más opciones. Entonces, manualidades. O artesanías y arte folclórico mexicano. Eh, mexicano. Digamos que no tanto. Entonces, si ven aquí en la sección de sugerencias, les va a salir como a partir de esa palabra que ustedes pusieron que otras cosas. Entonces, artesano me sirve. Eh, compras y modas me funciona. Eh, artes y cosméticos no tanto, ¿no? De pronto, artesanía, tejido, ¿no? Tejido es una, es una interés. Recuerden que aquí es intereses, no palabras claves. Entonces, aquí nos hay una serie de opciones que nosotros podemos poner. Acá si no hay, digamos que un límite de intereses, aquí ustedes entre más detallado sea, con las, con los intereses que elijan, va a ser mejor, va a tener mejor rendimiento, porque pues va a estar como más perfilado esa persona a la que nosotros vamos a llegar. En conexiones, esto si lo ponen, digamos, por ejemplo, acá pueden poner personas a las que le gusta tu página. Pero si es una página que tiene 200 me gusta, pues no vale la pena porque no son tanta gente, ¿no? Entonces, es mejor dejémoslo así abierto. Y ven que nuestra cátedra alcanza potencial ya llegó a 770 personas. Entonces, ya me sirve más. Listo. Aquí ustedes pueden guardar este público para que al momento de hacer otro tipo de anuncios, lo puedan utilizar y no tengan que hacer todo este proceso de ceros. Entonces, si quieren lo guardan. Y ya al momento de que ustedes lo guarden, aquí en esta parte que dice públicos guardados, se les va a aparecer. Ven aquí todo lo que nosotros seleccionamos. Pueden guardar los que ustedes quieran. Que de pronto uno para las mochilas, uno para los muebles, uno para los productos artesanales, digamos que pueden seleccionar. Porque recuerden que todas las personas se comportan diferentes y tenemos que tratar de perfilar ese usuario según sus intereses para que nuestro anuncio sea un poco más efectivo. ¿Listo? Aquí es cuando involucramos lo que me preguntaban, que de Instagram, que solamente hacer anuncios en Instagram o hacer solamente anuncios en Facebook. Entonces, aquí en editar ubicaciones nos permite poner las plataformas. Si queremos que nuestro anuncio llegue a Facebook, si quieren que lleguemos a Instagram, si queremos que llegue a Messenger, que recuerden que Messenger es la otra aplicación que tiene Facebook para poder comunicarnos con nuestros amigos. Y este que es el Audit Network, como tal, que es los anuncios que aparecen cuando nosotros leemos un artículo dentro de la plataforma o incluso cuando vemos un video, que nos aparece como que publicidad a hacer el video. Y ese tipo de anuncios. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, mi usuario es joven, ¿no? Si mi usuario es joven, posiblemente se encuentre más en Instagram, ¿no? Que en Facebook. O pueda que, digamos que también esté en Facebook, pero dijimos, bueno, vamos a llegar al feed de Instagram. ¿Qué es el feed? El feed es la sección de noticias, ¿no? Entramos nosotros a Facebook y empezamos a ver todo el contenido que publica nuestros amigos. Ese es el feed. ¿Listo? El Marketplace. Se han visto que en Facebook hay una sección que se llama Marketplace, que es como una tienda de Facebook donde hay muchos, muchos productos. Entonces, ahí también podemos anunciarnos en que de pronto las personas en Facebook van a buscar una mochila y yo tengo ese anuncio de entre ese Marketplace. Entonces, ahí me va a funcionar. ¿Listo? Videos en Facebook, como que acá hay una serie de secciones que ustedes dicen. Y lo bueno es que la plataforma les dice dónde se va a mostrar. Si ustedes ven aquí en la parte derecha, les va a decir dónde es ese anuncio. Las historias. Recuerden que las historias son esas que en Instagram o de Facebook aparecen de 24 horas. O sea, que se desaparecen rápido. También podemos estar en esas historias. Digamos que ahorita, actualmente, las personas se la pasan más tiempo viendo contenido de historias que de feed. Entonces, va a ser bueno que ustedes elijan ese tipo de anuncio. En videos, en mensajes, digamos que ustedes pueden seleccionar. Yo les recomiendo que si tienen un presupuesto pequeño, pues que no las elijan todas, sino que elijan de pronto, no sé, el feed de Facebook, que es donde las personas se la pasan. El feed de Instagram. El Marketplace, ya que es un producto. Pues que videos, no tan chévere. Este de explorar Instagram. La sección de explorar, sé que cuando uno entra a Instagram, hay una lupita. Esa lupita es el de explorar. Entonces, nuestro anuncio aparecerá en esa sección. Las historias son buenas. Por lo que les digo, la gente pasa más tiempo viendo historias de Facebook e Instagram que incluso en el feed. Pero, pues, está bueno que pongan los dos. Mira, apps y a visitas web, también los pueden poner. Bueno, entonces, ya cuando tengamos, decidamos, como bueno, vamos a ir solamente a Facebook, vamos a ir a las historias en el feed. Entonces, continuamos. Entonces, aquí nos dice el tipo de optimización para la entrega del anuncio. Entonces, otra vez, las palabras que les he repetido. Alcance e impresiones. Que queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. O queremos que vean la mayor, que esas personas vean la mayor cantidad de veces nuestro anuncio. O sea, que lo vean más veces. Las impresiones nos pueden generar un poco más de recordación. Pero el alcance nos va, digamos que, nos va a dar posibilidad de llegar a más personas, a más clientes potenciales. Entonces, pues, ya depende cómo es el objetivo. Vamos a poner, en este caso, alcance. Y aquí viene el calendario, ¿no? Recuerden que al principio poníamos como un presupuesto total, ¿no? O sea, que nos dice, bueno, ese presupuesto total, ¿cuándo va a arrancar? Entonces, digamos que va a arrancar mañana. ¿Sí? Mañana a la una de la tarde. Entonces, pueden ponerlo desde ya, si quieren. ¿Sí? Pero en este ejemplo vamos a poner desde mañana a la una de la tarde. Dos de la tarde. Y quiero que se termine en noviembre, cuatro también a la una. ¿No? Un mes. Digo, mi presupuesto va a ser un mes y quiero que se acabe en ese mes puntual. Aquí, pues, la cuenta publicitaria la tengo configurada en dólares, pero ustedes pueden configurarla en pesos. ¿Listo? Para que no se confundan, porque pues ya tienen que empezar a hacer toda la conversión de cuánto es un dólar. Entonces, mejor empresas colombianas y va a ser mucho más fácil. Listo. El límite de frecuencia, que es la cantidad de veces que van a ver nuestro anuncio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí va a decir cuántas impresiones va a tener cada cuántos días. Aquí yo suelo poner, digamos que para este tipo de productos que son artesanías, es que haya unas tres impresiones, o sea, que las personas van a ver tres veces mi anuncio, tres veces les va a aparecer en sus redes sociales, cada día o cada dos días. No es que mi ejemplo voy a poner con cada día. ¿Listo? Entonces, eso va a ser bueno porque ya con tres veces, de pronto a la primera no le puso cuidado, de pronto a la segunda como que le llamó la atención y de pronto a la tercera ya se decidió, vio mi anuncio y lo compró y ya sabe quién soy. Entonces, aquí ya le damos el límite de frecuencia y le damos continuar. Ya casi vamos a terminar, aquí es cuando nosotros elegimos el producto aquí y la imagen que vayamos a utilizar. Entonces, aquí en este ejemplo, pues bueno, acá tenemos que poner la página que ya está configurada y la cuenta de Instagram. Aquí nos dice si es un anuncio de secuencia o es de una sola imagen. Secuencia es cuando ustedes ponen una imagen, se dice que uno ve imagen en Facebook y como que hay varias y uno corre, corre, corre y hay varias, esa es una de secuencia. ¿Y una sola imagen? Pues es una sola imagen, como dice. Entonces, vamos a poner una sola imagen. Cuando ustedes seleccionan este objetivo, ustedes pueden poner hasta siete imágenes para que se vean con el mismo copy, ¿sí? El copy es el texto que acompaña la imagen. Entonces, vamos a poner en este caso contenido de imagen y aquí lo que me va a hacer es mostrarme las páginas, las imágenes que yo tengo en mi perfil de Isomers y Ponchos de Colombo. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren, aquí ya tengo mochiles, guayú, voy a poner esta, que se ve en mitad. Acá es importante algo que tengan en cuenta y es que la idea de que las imágenes que ustedes pongan en esta plataforma deben tener únicamente el 20% de texto. Si tienen más del 20%, no se las van a aprobar. Entonces, intenten de que no tenga tanto texto o que sea realmente que ni siquiera tenga, ¿sí? Así no van a tener problemas con la aprobación y que no va a molestar porque tiene mucho texto en esa imagen. Bueno, aquí ya elegimos una. Voy a mirar si de pronto hay una que esté de pronto como más limpia. Si ven, esas son todas las imágenes. Ah, miren, aquí está esta, chévere. Son todas las imágenes que nosotros utilizamos, que yo publico en mi perfil, ¿no? Entonces, la plataforma me dice como, bueno, de todas estas, ¿cuál crees que puede ser chévere para ti o para tu anuncio? Entonces, yo pues elegí, digamos que este que tiene una mochila guayú y este que tiene, como compra la mochila. Entonces, aquí ya cuando tengamos las imágenes, yo puse dos, recuerden que pueden poner hasta siete imágenes. Entonces, aquí en esta parte de texto principal es el copio, ¿sí? Es el copio que les acabo de decir, que sería como su llamada a la acción que van a utilizar para que las personas se interesen por el producto, ¿sí? Recuerden que en Google AdWords también poníamos como unos títulos. Aquí es uno solo, no es como título, es descripción. Acá es uno solo, copia en general. Y lo que vamos a poner es, digamos, en esta imagen, uno compra por unidad y a por mayor. Entonces, está buscando mochila guayú. Es un poquito más largo, digamos que aquí sí tenemos la posibilidad de poner más información, pero tampoco se vayan a extender. ¿Por qué? Pues porque ya a la gente le aparece a leer. O sea, ustedes pónganse como comprador y dicen como, no, si es mucha información, no, si quieres algo que me invite a comprar, ¿listo? Digamos, en Facebook, lo primero que les aparece son las dos primeras líneas del texto. Entonces, si el copia dura dos líneas, aquí les van a salir. Genial, como que está perfecto. Entonces, aquí, estás buscando una mochila guayú. Digamos, en sombreros y ponchos de Colombia, que es nuestra marca, ponchos de... encuentras el mejor diseño y precio. Y pueden ponerle el teléfono, ¿no? Porque, bueno, listo, sí está la página, pero, pues, ahí tiene que haber un teléfono de contacto, ¿no? Las personas donde van a escribir en caso de que quieran interesar. Entonces, me voy a inventar un número, este no es un número real, para que no me vayan a llamar. Listo. Entonces, más información. Puede ser más información. Más información. Y ahí está mi número irreal. No, no existe. Y ven, ven que aquí aparece, aquí, así se va a mostrar, ver más. Entonces, pues, no está tan largo, pero, pues, me van a aparecer estos números. Entonces, esta frase es como muy clave al momento de hacer los anuncios. Aquí ya, por último, digamos que nos va a salir el tema del pixel. El pixel es un código que nosotros ponemos en nuestra página web para hacerle remarketing. Les conté que los anuncios nos persiguen. Ese es el tipo de pixel, que es como que recoge todos los datos de lista personal y de clic. Ese es un datico que se va allá a los analytics y que nos va a permitir después hacer un remarketing con ese dato. Listo. Y le damos con tip confirmar. Ahí ya en confirmar ya se activa el anuncio. Pues, como les dijimos, es un ejemplo, pues, lo voy a dejar así abierto. Entonces, no voy a poner confirmar, pero ahí ya termina el anuncio de ustedes. Listo. Igual, ya después de que ustedes hagan sus anuncios, les va a aparecer en esta parte. Aquí. Listo. Aquí, bueno, les voy a mostrar anuncios que yo he hecho de sombreros y ponchos de Colombia de artesanías. Para que miren qué es lo que pasa. Aquí están inactivos, por si no tenemos actualmente, pero vamos a mirar los resultados. Aquí yo tenía un presupuesto de 20 diarios. Nos va a mirar el alcance. Cuántas personas vieron nuestro anuncio. Ustedes empiezan a dar cuenta de los resultados cuando la gente empieza a escribir. El costo por resultado. Cuánto me valió que esa persona viera mi anuncio. Que eso puede variar dependiendo de la calidad del anuncio. ¿Cuánto me gasté en este anuncio? ¿Cuándo terminó? Que esta fue la fecha que yo puse al inicio de la configuración. ¿Y cuántas veces se mostró? Entonces, aquí 2,7 personas vieron nuestra publicación. ¿Sí? Que es importante que ustedes empiecen a, digamos que ver qué cantidad de mensajes empiezan a recibir para saber si esos anuncios son efectivos o no. ¿Listo? Y pues que el costo por resultado no les salga tan costoso. En este caso, en pesos. Y como es en alcance, el cobro no lo hacen cada vez, cada mil impresiones. ¿Sí? Cada mil impresiones nos hacen un cobro. La idea es que ese cobro de cada mil impresiones no pase por ahí de mil pesos. Porque si no, ya puede ser costoso. ¿Sí? A menos de que, no sé, pues que pueda aumentar en caso de que sea otro producto. Pero cuando son productos de consumo masivo, y consumo masivo me refiero a que son unos aretes. ¿Sí? Que tú los compras, que son económicos, que cambias, digamos que estás cambiando de productos o que compras varios. Entonces, es como que esos costos no deben salir más de mil pesos. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Sé que igual van a haber muchas cuando los hagan, pero igual las que las podamos resolver ahora. Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, vamos con la primera. Mónica Ramírez de Azana dice, cuando ya tenemos un anuncio activo en Google, ¿qué estadísticas debemos mirar? ¿Ya? Bueno, el primero, así dicen las palabras claves. ¿Qué otras métricas? Vamos a devolverlos aquí para mirar. Ah, sí. Aquí hay una súper, súper chévere, que sé que les va a servir mucho, que es como esa súper, que nos va a decir si se está mostrando nuestro anuncio o no. Entonces, aquí ustedes se van en grupos de anuncio, ¿no? O sea, digamos, me devuelvo como para que nos pierdan. Estamos en nuestra página normal, estamos en nuestras campañas. Entonces, nos vamos a nuestro grupo de anuncios y aquí nos va a decir esta métrica que se llama estadísticas de subasta, ¿sí? Y nos va a decir nosotros en qué posición estamos apareciendo cuando la gente hace búsquedas, ¿sí? Y cuál es el porcentaje de... ¿Cómo es? Sí, en qué momento estamos llegando nosotros. Esperen que aquí no es. Vamos a meter en esta parte. Vamos a meter a este grupo de anuncios. Un momento. ¿Dónde está? Aquí en estadísticas de subasta. Estas estadísticas son importantes que las vean. Digamos que aquí nos compara como tal con cuál estamos apareciendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a poner porcentaje de... Sí, sí. Entonces, si ven, nosotros, mire, por ejemplo, aquí... Yo... Ah, pero no me salen los resultados porque estoy poniendo aquí. Estos porcentajes, la idea es que lo vean, por ejemplo, en Adidas, ¿bien? Este Adidas tiene 91%, o sea, aparece más en los resultados que lo que aparece en nuestra página como tal. La idea es que ustedes vayan viendo esa posición en las estadísticas de subasta. ¿Sí? Aquí les va a aparecer normalmente unas páginas como que pone predeterminada la herramienta para saber si sus anuncios se están mostrando o no. Entonces, esta estadística es importante que ustedes la revisen para ver cómo... Si sus anuncios se están generando un buen rendimiento o si no. Listo. Perfecto. Entonces, Maren Incubillos nos hace una pregunta referente a Facebook. Nos dice, En la segmentación de las personas a las que quiero llegar con mi anuncio, ¿se puede delimitar que el anuncio llegue solo a personas con perfiles privados? Es decir, que no lo vean perfiles de fanpage. Por ejemplo, si el anuncio se hace desde Facebook para Instagram, no quiero que le salga a cuentas de negocios similares a lo que vendo, sino que quiero que llegue a cuentas personales de potenciales clientes. Al elegir ciertos intereses, pues llega a perfiles de negocios similares al mío y no quiero eso. ¿Eso se puede segmentar o no se puede delimitar el tipo de cuentas que me interesa? Bueno, esa es una pregunta bastante puntual y no, la verdad es que hasta el momento, digamos que en conocimiento, es que no, uno no puede decir como que solo quiero llegar a personas o a empresas. No, digamos que le llega a todo el mundo que tenga un perfil de Instagram, va a aparecer los anuncios, así sean como de la misma competencia. Es inevitable, como que siempre va a llegar. Entonces, no, no hay como una parte que uno diga, quiero quitar empresas. No, esa sección no se puede. Perfecto. Bueno, Nubia Campo nos dice, ¿en qué lugar? Pues, bueno, ya sé que si para pautar se puede incluir videos, no solo imágenes. Sí, vieron que cuando hice el anuncio decía, seleccionar imagen o video, ahí yo seleccioné la opción de video, pero había un botoncito que decía imagen o video, entonces, ahí ustedes pueden subir el video. Ahí hay una diferencia, es que imágenes pueden poner siete videos, solo pueden poner uno. Entonces, sí, hay una opción de poner video en Facebook. Nuestra última pregunta para continuar, la hace Lina Jiménez, ella nos dice, ¿cuánto tiempo mínimo es recomendable dejar un anuncio antes de pensar en la modificación? Normalmente, digamos que en Facebook, puntualmente, ¿es en Facebook o no puso redes sociales? No nos puso redes sociales. Bueno, en Facebook, yo personalmente, desde la experiencia que tengo, yo los dejo que rueden tres días. Ya en tres días puedo saber si realmente está siendo efectiva o no. Si yo veo que los tres días nadie me escribe, nadie le da me gusta a mi imagen, entonces ya ahí hago cambios, porque pues ya tres días son bastante, además que las redes sociales, la gente está todos los días, todo el tiempo en las redes sociales, seguramente vamos, va en la plataforma, va a mostrar mi anuncio, y si en tres días no pasa nada, pues es mejor ya empezar a hacer cambios en la segmentación. Perfecto, no tenemos más preguntas. Listo, pues igual, si tienen más, pues la pueden comentar ahí después. Espero que de verdad, yo sé que este es un tema enredado, lo sé, y es un tema que, digamos que toma tiempo y de estudio para poder implementarlo efectivamente. Y va a ser un tema que siempre va a estar cambiando, ¿no? Porque pues no nos va a dejar Facebook ni Google nos van a dejar tan fácil hacer anuncios, porque si no todo el mundo vendería, ¿no? Y entonces sería muy fácil. Entonces no, esto siempre va a ser como de que estén pendientes de todas las actualizaciones y que estén estudiando todo el tiempo y que empiecen a medir y hacer cambios. ¿Listo? Perfecto. Bueno, antes de que termines, muchas personas tienen mucho interés en ver como, pues un poquito más el tema de la pauta Instagram. A ver si nos puedes como echar ahí una ampliación. Sí. Al respecto. Pero algo puntual, o sea, como, porque Instagram es como un mundo de jóvenes, ¿no? Primero recordemos eso, que Instagram es una red social donde hay muchos jóvenes porque es la red social de moda, es la red social donde, digamos que es como más perfecta, más bonita, entonces allá los chicos están como más felices. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta al momento de hacer anuncios en Instagram. y es que si su producto es para jóvenes, ya, váyanse solamente por esa red social. Incluso les atrevería a decir que vayan solamente por esa red social porque esos anuncios van a ser mucho más efectivos. Si ustedes quieren llegar solamente a, que sus, que sus anuncios lleguen solamente a Instagram, recuerden que aquí hay una sección que se llama ubicaciones y ustedes pueden quitar Facebook. Ustedes dicen, no, yo no quiero llegar a Facebook, quiero llegar solamente a Instagram y pueden llegar únicamente a Instagram, ¿sí? De resto, todo es igual, los, digamos que intereses son iguales, luego la ubicación, lo único que va a cambiar es que sus anuncios ya no van a llegar a Facebook sino solamente a Instagram. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Mónica Ramírez nos dice, para los anuncios de Google se puede solicitar, pues, a la misma compañía ayuda para crearlos. Sí, digamos que esa es como la ventaja, Google sí tiene como una, como uno puede llamar, ahí están los teléfonos, y le dar a uno una asesoría, obviamente la asesoría es muy básica, como que preguntas puntuales no te van a ayudar a hacer las anuncios de cero, es muy difícil. No va a ser como, por ejemplo, en esta sesión que nos dicen, yo tengo tal producto, porque todos los productos se comportan totalmente diferente, la segmentación es diferente, las palabras claves son diferentes, entonces, digamos que sí nos ayudan con preguntas puntuales, pero pues no nos van a ayudar a hacer como el anuncio desde cero. Acá hay algo que me parece un plus chévere al momento de hacer ustedes un anuncio en Google, y es que Google le dan a uno un cupón, un cupón gratis, como cupón, Google, ustedes lo pueden poner en la página, Google AdWords, miren, aquí ya está, les dan un cupón de 50 dólares para que ustedes hagan sus anuncios, entonces, si tienen que vincularlo puntualmente con una tarjeta de crédito, pero pues sus anuncios iniciando para aprobar pueden hacerlo con ese cupón, y así no van a tener que gastar de pronto dinero arrancando, porque arrancando es cuando uno empieza a aprender y hay como muchos errores que se pueden ir mejorando con el tiempo. Perfecto, Marilín, ah no, perdón, no voy a ir a leer del campo, nos dice, ¿dónde se puede pagar para subir en la mesa? En la herramienta, digamos, como bien que en Google, yo les decía inicialmente aquí en herramientas de configuración, ponen resumen, acá en configuración de facturación, ahí ponen tarjeta de crédito, ¿sí? Igual en Facebook también hay una sección que se llama facturación y ahí ponen su tarjeta de crédito. Entonces, que Google, perdón, Facebook ha habilitado opción de pagar por efectivo, ¿sí? Pero eso normalmente funciona, es como para cuentas personales. Esto ya es cuenta de negocio, ¿sí? Como cuenta de negocio tenemos muchas más posibilidades como empresa, ¿sí? Como cuenta de negocio solamente nos deja como tarjeta de crédito, cuando lo hacemos como persona natural o como persona normal sin hacer todo, entrar al business como tal, nos baja con con efectivo, pero también no es seguro, o sea, yo he tenido casos en los que aparece y otros en los que no y no hay un factor que, o sea, yo he llamado Facebook como me puedes habilitar efectivo y me dice no, eso es como de suerte. Entonces, esos son como los métodos de pago de actuar. Perfecto. Marilyn Cudillo nos dice, ¿qué consideras lo más importante o cuál es tu consejo para hacer anuncios efectivos en Facebook e Instagram? Primero, pues que la segmentación tiene que ser como muy detallada, tienen que ser, ustedes realmente tienen que tomarse el trabajo de pensar cómo es su cliente potencial, cómo se comporta, qué le gusta, qué da piel, dónde está ubicado, de pronto, no sé, digamos en las artesanías hay unos productos que son de un costo alto, ¿no? Porque pues son productos hechos a mano que tienen un trabajo como más manual. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el norte esos productos posiblemente son mucho más valorados, ¿no? Porque de pronto tienen el nivel, el nivel, tienen el dinero, para no enredarme, para comprar el producto, ¿sí? Que de pronto en otras zonas. Entonces, eso es importante que ustedes, primero, pues hagan una segmentación muy buena del lugar, de los intereses y por último unos anuncios que sean buenos, ¿no? Que la fotografía sea chévere, que sea iluminado, creo que ya hay un videito de fotografía, entonces como que lo tengan en cuenta al momento de hacer ese anuncio. Esos son dos factores claves al momento de tener un buen anuncio que genere resultados. ¡Suscríbete al canal!